Es excepcional para recibirlo a Emiliano, Emiliano Pinzón, para los que no conocen y para los que no, es periodista deportivo, él trabaja en ESPN, en Fox, es profesor de la UBA y también es dirigente de News All News. No, no, de News no, por favor, se llama News Rosario. Ah, hoy vos. Tú, vos, que estamos en la tabla nacional peleando por los que dan. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, Emiliano, hoy no nos viene a contarnos de su trayectoria deportiva, sino viene a contarnos algo muy personal, ¿no? Y tan sensible, tan íntimo, como es un diagnóstico, ¿no? Y nos viene a contar cómo transformar en una mala noticia, ¿no? Ese momento de diagnóstico que nos dijeron es una forma de vivir, y es una forma de vivir con los parques. Y sí, la verdad, para mí es muy particular esto porque yo jamás, por más que tengo muchos años de profesión, enfrentarme al público, tipo teatro, es bastante particular, nunca lo había visto, así que ustedes son los primeros, me voy a acordar que usted sea. No, a ver, cuando Carina me llamó, después de unas notas que me hizo Mariana Fabiani, bueno, me pareció que estaba bueno quizás decirlo, la verdad que yo, primero no vendo nada, y esto lo digo en serio porque muchas veces se luce a mí, esa cuestión me hace mucho ruido, tipo, terminamos, tengo mi libro y mi remera, no, no, yo conté mi historia y a partir de ahí se fue dando una empatía con la gente que ni yo me esperaba realmente. Lo que vos me dijiste de la forma normal, una buena, una buena, una forma de vivir, yo creo que todos tenemos lo mismo internamente, pero cuando sucede, actuás. Vierte cuando no se pasa, hay alguna noticia, vos decís, si yo estuve en ese lugar haría esto, nunca se sabe hasta que te pasa, puede ser que te has, no sé, un asalto y te quedes quieto o que reacciones, no sé, por dar un ejemplo burdo. En este caso cuando me dan la noticia, el 4 de febrero del 2021, que me dice, yo fui pensando que tenía estrés, y me dice, no, no, actual, no, no, tenés Parkinson, así es. ¿Qué? ¿Cuáles eran tus síntomas? Yo empecé a tener, en la época pandemia, se acuerdan que en Capital dejaban de empezar a salir a la gente, cuando empecé a salir, a mí los ritos me molestaban mucho, entonces, como que sentía que caminaba mal, un poco robótico, pero, digamos, no le hay más importancia que esa. Pandemia y toda la historia que vivimos cada uno en su lugar. Yo soy un tipo deportista, jugaba el fútbol todos los sábados, 20 años con mis compañeros, con amigos, iba al gimnasio de 12 por semana, soy un papá de 3, hijos, o sea, una vida normal, tomaba una copa de vino los sábados, o 2, o 3, pero, no, es un tipo sano, o sea, y, estaba jugando al fútbol, yo creo, la verdad, jugar con los tipos de 60 y 60, la verdad, me destacaba, esto lo tomé a blanquear, porque voy a decir que me pasó, no soy el siguiente que no, yo jugué de bullying, al izquierdo procediendo de ellos para enganchar, pero como era un viejo que estaba primero con la caída, enganchaba siempre, bueno, nada, la primera vez que quiera enganchar, no podían meter, la vez que volví a jugar al fútbol, ya nos permitieron, la segunda vez lo mismo, la primera vez que me caigo, se me arruinaron todos, por supuesto, como yo me hubiera reído, y yo, yo no tengo, no sé, yo en ese momento trabajaba con Fantino, en el expediente, me llegaba a las 12 y media a una, y me levantaba de pronto, me grababa con Mario O'Donnell a las 6 de la mañana, entonces me levantaba a las 12 y media, entonces dormía a las 4 y media, yo por eso me mudé, yo vivía, tengo que tomar agua constantemente, porque se me seca la boca, es una de las cosas que te pasan con el Parkinson. Me mudé a Capital para estar cerca del trabajo, yo vivía una media hora aproximadamente, siempre me crié en el oeste de Gran Buenos Aires, y dije, tengo que tener estrés, pero una presunción mía, porque me sentía cansado, cansé, no podía dormir, entonces dije, ¿dónde estoy de algo de eso? Hago una polisopneografía, que si alguna vez se lo sabe, que no lo ves, te pusieron el pelo del cable, pegote total, y te dicen, nada, cerré de dormir, dame una pastilla, me hace. No dormí nada, me da un décimo el examen, me dicen, ¿por qué no vas a ver, esto es el Instituto Fleming, que es de los mejores allá, me dicen, ¿por qué no vas a ver al sexto que hizo movimientos anormales? ¿Sabes lo que dicen anormales? Bueno, hay movimientos innatos, bueno, anormales. Bueno, fui a movimientos anormales, me dio un turno para el 4 de febrero, y entré, le conté un poco, me dice, bueno, caminá, tocar la nariz, hacer un par de cositas, sabés lo que tenés. Digo, te aseguro que es tres, no, Parkinson. Sí, sin anestesiar. Después, no lo veo tan mal que te lo hayan hecho, porque primero te lo que era, yo me reí, pero Parkinson, si tú eres 48, no puedo estar en Parkinson. ¿Parkinson tiene la gente mayor? No, hay un Parkinson joven, aprende que hay dos tipos de Parkinson, uno es el de temblor, y el otro es el que tengo yo, que es el rígido, donde, digamos, a mí me pasa que yo como me entumesco, y tengo movimientos mucho más lentos, es el que tiene el limpio Solari, cuento como un chiste que a mí me gustaba volverlo tú y lo redondo, y al final, Michael Fox es el de mi vida, no desee mucho las cosas, es un chiste, pero, de verdad, tengo remera de Michael Fox, pero bueno, por eso, los deseos hasta ahí. Y, bueno, al principio, y ahí me explicó la neurobloga, que bueno, esto, me dice, no te asustes, se puede tener una vida bastante pegada a la normal, pero con medicación, se toma una medicación para toda la vida. Son palabras que te van solando, pero para toda la vida, este es 48, mi vida falta un montón. La segunda vez que voy, que aparte no tenía síntomas más hacia de esto, la segunda vez que voy, le digo, bueno, no, porque cuando yo vuelvo a ser, no, Emiliano, no, para, 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 no, Emiliano, ese no está más. Ahí es lo que me pegó, cuando dije, para, yo a ese Emiliano no lo despedí, yo quería ser Emiliano. Si se me iban a jugar al fútbol, si se me iban a jugar al fútbol, no, te va a cambiar, porque va a cambiar el cuerpo, te va a cambiar el físico, y en ese momento, empecé a ser, que duró mucho, como una especie de, no sé si debo llamarlo así, pero ahí empecé a, ya me empezó a doler, y lloré, y a veces me pasa que lloro, no diciendo, uy, ¿por qué a mí, no me pongo en víctima? Ya está, no puedo seccionarme. Muchísimas gracias, lo digo, parece una tontería, pero lo que pasó, ya está, o sea, cambiar no podemos cambiar. Viste, cuando hay muchos problemas, más allá de mi Parkinson, en general, te anclás en un problema pasado, ya no tiene solución, ¿qué vas a hacer? El futuro, y lo podés encaminar, podés armarlo, más o menos, pero tampoco lo podés manejar, uno lo podés manejar es ahora, o sea, decir, bueno, yo estoy acá en Springles, vine, mi toca linda, vine, estoy acá, enfocado, y no estoy, che, mañana, no tengo que hablar, no, estoy acá, y eso, porque ahora, lo que les quiero contar, tampoco es, obviamente, que desearía no tener Parkinson, porque me ha dejado, como me pasa a mí, o los síntomas que tengo yo, me dejaron de lado, un montón de cosas que me gustan, pero me hizo buenas cosas de otra manera, y no estoy tan incómodo con el Emiliano de ahora, el otro no lo quería dejar, quiero decir la verdad, pero, este lo estoy conociendo, y no me llevo tan mal, porque me hizo un tipo más, sensible, me hizo poner, si puchereo, pánquenme, porque, me hizo poner, el lugar del otro, yo antes no le daba mucho, porque, una respuesta a mí, le podía dar a otra persona, y ahora, si le digo esto, entonces, también me hizo sacarme, el maquillaje, calentear algunas cosas, decir, bueno, si está todo bien, no, si está todo mal, lo digo, y si me tengo que calentar, de caliento, creo que me hizo más genuino, que antes, y, ¿cómo fue contárselos, a tu familia, a tus amigos, te fue de una, te tomaste tu tiempo, no, a la gente más cercana, se lo dije enseguida, me acuerdo, mi vieja, pobrecita, después falleció, porque cuando te pasan, te pasan todas, y me acuerdo, me dije, mamá, tengo Parkinson, no, tengo Parkinson, porque de Parkinson, no te morís, te acompaña el Parkinson, hasta la tumba, pero no se, él se muere con vos, vos te morís con Parkinson, no te morís de Parkinson, el Parkinson te genera otras cosas, como por ejemplo, depresión, que eso sí te puede matar, pero el Parkinson, es tan cínico, que un día te trata bien, y otro día te trata mal, que es lo que un poco también, después, les voy a desarrollar, de lo que vivo yo, porque cada uno, cada Parkinson es diferente, yo puedo tener un Parkinson de una manera, y acá, quizás una persona que lo tiene, y está de otra manera, corre, y yo no puedo correr, pero capaz que habla mal, y yo hablo mejor, y se manifiesta de distintas maneras, por eso es camaleón, y que es cínico, es canalla, todo lo que yo quiero decir, y aparte es silencioso, porque él es esturro, se me va una para la bruta, no es que me, pero es tan nuevo, no me sigo muy bien, en algunas cosas. ¿Y cómo es un día, cuando vos te levantas, y tenés que ir al trabajo, y no es un día, que vos pensás, no va a ser un día bueno, que te notas como, más rígido que te cuesta, yo tomo medicación, cada cuatro horas, menos cuando duermo, a mí lo que me falta es dopamina, el Parkinson, básicamente, lo que te falta es dopamina, no la generás, la dopamina está vinculada, con el deseo, con las ganas, con la energía, entonces te apaga, yo lo que tomo, dentro de un combo de pastillas, tiene que ver con dopamina, la tomo cada cuatro horas, menos cuando duermo, porque cuando menos necesitas dopamina, entonces, palmas el teléfono, por favor, no estoy, para nadie, entonces, ¿cómo es mi día habitual? y depende, yo me doy cuenta por mis piernas, si ese día tengo las piernas, camino bien, sé que va a ser un lindo día, si veo que las piernas están mal, se me complica, pero bueno, después, el gran trastorno es en las cosas cotidianas, porque no es que, si bueno, dejo de hacer esto y ya está, no, dejá de hacer esto, te creces todos los cordones, y te cuesta, y te desincomprate, y te desaparecen, son horribles, no vengo, yo no vengo con los cordones, entonces, te tenés por el calzador, acá va con el calzador de acá, o que yo me compro unos escaloncitos, para poner los pies acá, pero a veces, quiero poner los pies acá y no puedo, poner un pantalón, un cierre, una corbata, un botón, por celular, bueno, más allá que tengo con el vicia, se me complica, se me complica toda la montecida fina, todos los días se me cae algo, todos los días, se me cae algo, por suerte, nada importante, pero, todos los días se me va a hacer pasticiero, todos los días, ahora lo hago semanal, pero me pudre, y yo vine con Sergio, un amigo de Bahía de Carga, que me trajo acá, y le digo, ¿sabes lo que todas las semanas no pasticieron? Lo que te lo hubo que decir, y esto va a ser, todos los días de mi vida, bueno, pasa eso, entonces, pero, ¿qué, no quiero por eso? ¿qué espero? espero así, reviene, me quedo con una palta, no, ¿voy, lo voy a encarar? no sé, yo soy futbolero, me va a ganar, porque me va a ganar el partido, pero ganame en el minuto 95, no en el, a los 5, te la voy a pelear, y me ganarán por penales, pero no, porque yo sé que hay cosas que me van a pasar, a ver, yo tomo medicación, no para curarme, medicación para retrasar la enfermedad, yo sé que, a mí, yo me lo entro todos los días, y hago gimnasia facial, porque, porque a mí se me va a paralizar la cara, yo le, si tenemos que estar charla en 30 años, vengo, mándenme auto ese día, capaz que hay aeropuerto en 30 años acá, no sabemos, ¿qué puede pasar? ¿quién se entendía? no, no, no lo vemos, eh, capaz de contentarme, si soy otro tipo, probablemente, no lo sé, eh, entonces, bueno, mi pelea es justamente con eso, me vas a ganar, porque voy a hacer algo imposible, porque está dentro, y además es eso, es un día, porque yo tengo días buenos, y ahí está, tengo unas ganas, salgo a correr, y digo, ya está, me curé, y al otro día me curé todo otra vez, porque me voy a la cama y no me puedo dar bolita, entonces, es jodido, tampoco voy a ser la víctima, porque la peleó, y no quiero, la me traten, me traten diferente de ningún lado, hay momentos que decía, con orgullo, decía, no, ¿podés? sí puedo, y a veces me puedo poner el saco, cuando voy al canal, o una campera, nada, aprendí a abarcarme, de decir, sí, ¿me ponés? o me das los cordones que no llego, eh, bueno, que a veces te da la ruenza, porque te sentís, no sé, yo voy al aeropuerto, yo podría pedir una silla de la torre, pero, o sea, el día que no puedo caminar, mientras puedo caminar, aunque sea patinando, voy a caminar, pero bueno, son formas cada uno, la cabeza es lo que nos maneja, y creo que eso va, lo que me ha dicho la gente, y por eso yo agradezco tanto, porque, la verdad, me sale, eh, pastor, pero, el amor llana, posta, yo pensé que nunca había decir esta frase, porque me parecía como que era de, viste, hasta de, gente falsa, pero es verdad, a mí, yo, digamos, me animé a decirle a mis amigos de 50 años, que los quería, dije, te amo, sintiéndolo, entonces, ¿cómo no debes estar contento conmigo? Pero bueno, el coste es un poquito caro, pero vale la pena, y yo lo que, intento decirles es que, cualquier patología que tengan, hay que salir, hay que salir a pelearla, la vida es demasiado linda, como para, abandonarla, eso. La venganza del error, pues, en un programa, recuerdo que yo me he hecho mucho una anécdota, preguntaba, ¿qué había, ¿qué surgió en vos para contarlo, para transmitirlo, lo que a vos te pasaba, y que, esa semillita de eso que contaba, sirva para otros, y la anécdota que contaste? Sí, tranquilo. Cuando yo salgo, yo le he hecho una apuntación a mi medio, pero la de que comienzo, en PH, por supuesto, hubo la reclusión, yo no sé, ¿verdad? ¿Qué vamos a ganar para México en los aires? Puedo, pero obviamente, mi pinche del fútbol, te conozco, me conoce, te puede saludar, hay una puteadita, la de bostero, gallina, no sé si es la típica, pero, por lo general, siempre tuve una onda, por ejemplo, programas, donde hacemos más show que otra cosa. Cuando me lo cuento, el programa de Andes, nada, tiene repercusión, me hacen unas notas más, pero después, como pasa lamentablemente, muchos temas, después, hablan de otra cosa. Cuando se cumplió un año de esa nota, un chico de Clarín, me hizo un, ahora me mostré un poquito, pero, un chico de Clarín que trabajó en una fundación, me hizo una nota, justamente, como estaba viviendo ese año, lo conté, y eso volvió a rebotar, y volvió a aparecer, digamos, en la tele. Yo todo este tiempo, lo doy un montón, de seguir, porque no me quería poner una bandera, decir, que mirá, que son Parkinson, la duda es de Parkinson. No me parecía que tenga, ni siquiera entidad, tengo una patología, no quiero ser el líder de él. Pero un poco se me impuso, se me impuso. Si empezaron a estar esa cuestión, y ahora les cuento cómo se fue dando, a mí me creó un chico, de Neuquén, por Instagram, después de que se haga volante, me escribió un montón de gente, pero me estuve un pie de Neuquén, 20 años tenía, y me dice, mirá Emiliano, yo soy de Neuquén, tengo 20 años, mi papá, tiene más o menos tu edad, y te veía fútbol para todos, era un programa que hacemos fútbol, tenis, con Walter, Tejero, Fernando Carlos, y Germán Pablo. Y te veía, y siempre habló lo de vos, y tienes Parkinson, y no sale de la pieza hace tres meses, hace un tal tiempo. ¿Le podés decir algo? Yo me quedé, ¿qué le voy a decir? ¿Desde qué lugar? Entonces, lo último que se me ocurrió, es decir, a mí a veces me pasa, por ahí en Buenos Aires, el campeonato intercante, y te dicen, che, el campeonato, los cierros somos, nos da suerte, entonces le manda a cualquiera, che, cierro, gana el campeonato burro, el 8 es, suspende los potes, el 9 lo dejó la novia, el 10 repollero, no va nunca, estupidece para, nada, para el corte, le hice una regla, tipo, dale, Carlos, salí, es padre, como que minimicé la cuestión, ese chiste, al otro lado me llama el pibe, ostras, ostras, no es todo, oye, me llama el pibe, me dicen, gracias, mi papá salió, bueno, pero voy a un mensaje, después me llamó el tipo, y cuando me llamó el tipo, me quebré, sí, me imagino lo fuerte, de una persona que no se levantaba, ¿cómo te iba a decir, a mí, gracias, un montón del camino, o sea, yo, y tengo de esas cosas un montón, entonces, cuando te lo tenías a mí, me dicen, boludo, es por acá, es tu misión, es tu misión, es tu misión, o sea, es comunicar, decir, la gente lo sabe, la gente tiene miedo al Parkinson, le hago algo de ser Parkinson, todo oculto, entonces, dije, ¿cómo será? Entonces, empecé a hablar, y, digamos, a mi teoría, ¿tenés cáncer? ¿tenés cáncer? ¿qué vas a hacer? ¿tenés Parkinson? Parkinson, Alzheimer, ¿qué va a ser Alzheimer? No ocultemos más, porque, además, yo en ese momento, obviamente, tengo un equipo de gente laburando, quinesiólogos, fonoaudiólogos, de terapia convocional, yo laburo psicólogos, y en ese momento, el psicólogo me dice, esa frase que ahora está muy de moda, sacate la mochila, y hay que sacarse la mochila, si vos tenés Parkinson, además tenés un secreto oculto, flaco, tenés una bola así, y tenés, el piloto es tuyo, ahora yo sabés que me liberé, toma, ya sabes que tengo Parkinson, ¿me das bola? no me das bola, es tu problema, yo no, yo ya soy así, la cercana es buenísimo, no, chau. y qué difícil que es cuando hay personas, o dentro de la familia, que por ahí les parece, que uno, o está siendo doble, agarran la copa, ¿te ha pasado? no, no, porque yo, la verdad, cuando me han, si han sugerido, los celos, no tengo Parkinson, hoy por ejemplo, para tener una viola blanca, la policía, por todo, es un poquito violenta, para que las cosas, entonces me hicieron sacar zapatillas, y digo, bueno, lo hago muy rindo, lo hago más lento, y el club, vamos a abrazar, tengo Parkinson, palabras, no te jodas más, si te corrieron, yo soy visa mía, nada, esas cosas tenés que acostumbrarte, vas a estar más lento, no te alejar, yo te lo conté, como anécdota, pero también lo cuento, cuando fue su mamá, la casa donde vivimos con mis hermanos, yo soy mayor de cuatro, somos todos balones, mi papá es un geriátrico, porque tuvo un par de problemas también neurológicos, aunque no se vinculan con el Parkinson, no necesariamente, la casa que teníamos, una casa grande, con muchos fondos, se vendió, dividimos entre cuatro, y mis hermanos están, no, el esposo de acá, yo flaco, yo viajo, estoy 51, ¿cuánto más voy a hablar? ya, si Parkinson, voy a hablar 75, porque Parkinson, 75, pero achacado, no, yo me la gasto, y me la voy a gastar, y ya me voy a Estados Unidos a dos horas, y me la voy a Europa el año que viene, y no me importa, no te la voy a tirar, la voy a disfrutar, porque, ¿qué hacemos? si no, viste que ahora está muy de moda, no sé, salió un TikTok, un tío economista, contó que, si cuando te volvís, de Casterense, que el resto es mal, bueno, mis hijos le dije, chicos, todo bien, viajamos, vamos mundial, la tenemos el mundial, listo, mira, pero conmigo, no, no, no van a ustedes, ustedes piensen, yo, la mía la voy a gastar, como ustedes, buenísimo, pero la gasto yo, tampoco es un, este va a dar mi sonador, porque no me estoy acá, en el primer año, pero, no, pero, sinceramente, la voy a disfrutar, esa es una de las cosas, mejor Parkinson, o sea, no sé si se enseñan, es decir, ¿qué es el marrocar, cuántas, acá en Argentina, un edificio, que me da un alquiler, dejaste de jugar a gasto, cuánto es más o menos, a lo mejor, yo sé que, tenemos problemas económicos, y puede sonar hasta, mal ocasión, no sé, pero perdón, lo digo sinceramente, cinco mil dólares, bueno, hasta cinco mil dólares, ya está, la mía, seis mil, seis mil, hasta que duró, después cuando no, sigo trabajando, o sea, que no es que quiera en la calle, sigo generando, no es que no está trabajando, es una enseñanza para todos, ¿cuántos vivimos, vivimos, esto se fue de la mano, porque a veces, vivimos a los pedidos, y nosotros en Buenos Aires, mucho más, vivir pensando, yo me he pasado a veces, de ir a un lugar, que hace como andar, y estoy pensando, mañana, ¿dónde voy? y yo, flaco, disfrutá ahora, te juntaba como a un cafeísta, pensaba, ay, yo me estoy, ay, se me hace tal, pero es así, es que ayer, es un ritmo, insoportable, imagínate, yo, que me encanta, porque estás, vos a veces decís, el dulce, al ver, un porteño por acá, quizás, si no, yo me gustaría, venís a un lugar más tranquilo, y estás, una semana, ya está el visitor nuestro, habrá excepciones, por supuesto, pero, después es un lugar insoportable, o sea, no te da la noción, que manejo, porque nosotros, no es más, por alto, bicicleta, moto, peatrones, que aparte son todos guapos, los peatrones te encaran a vos, ¿sabes? Cambio todo, es terrible, entonces, digo, lo que tengo, lo quiero disfrutar, lo quiero rocher, y esas palabras, que a veces se repiten, disfrutar, aprovechar el momento, el hoy, este que está muy de moda, el hoy, pero es verdad, es ahora, mañana, ¿qué sabés? Ayer, ya pasó, mañana, no sabés que te puede pasar, porque, yo, le dije a un cuarto de Mariana, también uno de mis hijos, la robé, le dije, yo, plazo fijo cortos, tengo plazo fijo cortos, ahora son de acá un año, me voy ahora en octubre, con Victoria, con mi hija, que cumplió 15 este año, pero lo festeja, que tiene 14, con viajes, papá, viajes, tú plocíces, para, pero como la nena, la más chiquita, acepto, y después, en el mismo momento, mi hija y mi hija, que se sube a todas, los dos masones laburan, así que ya, la persona, y con los varones, con los vecinos y nosotros, porque, yo, los 10 años, llevo separados, y estoy en todas las ocasiones con ellos, con los tres, con los dos, bueno, estoy cambiando, me dijeron el mundial, bueno, a largo plazo, si pasamos estos dos viajes, pensamos el mundial, pero, voy a hacer eso, no me da la vergüenza decirlo, porque, pienso, la paso, como la paso más de un día, mi revanche, ahora, me voy a hacer un gran viaje, guacho, ¿y qué mensaje le darías vos, mensaje, sugerencia, o consejo, a un familiar, de una persona, que tiene parquillo? Primero, paciencia, mucha, yo soy que es mucho más diferente, lo mío, que el que tiene, el pano con temblor, el mío, si es algo que me conozca, no se nota, o vos decís, che, ¿les pasa algo? o si es que, yo sigo diciendo mentir, ¿qué pasa algo a ese señor? Que se caminó mal, que se me muevo, y van a ver, el lado izquierdo, que no te, digamos, este, por el lado izquierdo, un poquito más vago, no le gusta salir mucho, para ver ese camino, como un robot, pero el que tiene parques, con un movimiento, lo ven todos, e inexorablemente lo mirás, vas a un balde, lo vas a mirar, se mueve mucho, que es el único, Parkinson, que se puede operar, porque muchas veces, se opera, y no se opera, un Parkinson, el de movimiento, que tiene su movimiento, muy grande, y se pone un chip, es muy invasivo, se pone un chip en el cerebro, en el tálamo, y dejar de temblar, no se le cubre el Parkinson, en realidad eso lo tenés igual, pero no se te mueve el brazo, o lo que, como te dije, es muy, hay que tener mucha paciencia, hay que empezar a tocarse, a otro ritmo, si es en el caso mío, a la hora que tarda en el baño, soy yo, a la hora que tarda para hacer, a la hora que camina más, levanto, soy yo, pero por ejemplo, puedo manejar, hay gente que no puedo manejar más, yo puedo manejar, es que lo manejo mejor a la hora que antes, se dan esas cosas, hay cosas que no vas a tener que hacer, yo dejé jugar al fútbol, hace 20 años, puedo jugar al fútbol todos los sábados, no puedo jugar más, me tengo el partido de despedida, así que lo voy a hacer, en algún momento, pero bueno, hoy no lo puedo, igual que me das otras veces por semana, no me cuesta ir mucho, ahora vamos a hacer ejercicios, de elasticidad, si, tenés que dejar cosas, un montón, tu vida sin suerte también cambia, porque ya, al principio, esto depende de cada uno igual, pero digamos, muchas veces no tenés deseos, muchas veces tenés deseos, pero está ahí, muchas veces, tenés deseos si no pasa nada, muchas veces está todo bien, vas cambiando, hay medicaciones y medicaciones, y yo antes les hablé de la depresión, cualquiera que tenga una enfermedad neurológica, y es normal, tiene depresión después, van de la mano, tiene juntas, porque una vez en el agosto dicen, en mi caso, en una espalda, o sea, aparece la depresión y dicen, bueno, acá seguí yo a acompañarte, y lo que te genera, a veces impotencia, o falta de deseo, no solo sexuales, vamos acá, vamos a jugar al fútbol, dale, vamos al cine, vamos, si es una lechuga, también es la falta de dopamina, la depresión, bueno, no hay que tener la miedo, yo tomo antidepresivo, y acá seguramente hay mucha gente que toma antidepresivo, pero no él lo dice, no, antidepresivo, yo también decía, psiquiatra, loco, psiquiatra, antidepresivo, claro, internate en el bollano, o en el bordo, hacia casa, al horno, no, hay un montón de gente que toma antidepresivo, porque lamentablemente lo que no te da, lo que no generas, te lo tienes que dar un químico, y bueno, es así, o el diabético, que va a ser diabético, no, tiene que estar con insulina, se incierta, y cada uno tiene su quilombo, cada uno tiene su batalla todos los días, cualquiera sea la batalla, no sé, de su familia, de su padre, lo que no le dijo a la madre antes de morir, con el hijo que tiene problemas, todos tenemos nuestra batalla, cada uno de nosotros tenemos una, y acá uno se apete de alguna manera distinta, bueno, y se van a laburar, entonces, o se van a arreglar, y bueno, entonces, es la misma, de la misma manera, yo lo que aconsejo es, aconsejo, lo que a mí me hace falta, o me hace falta, es que te acompañen, que te tengan paciencia, si te quiero de verdad estar al lado tuyo, sea una pareja, un hermano, un amigo, lo que sea, si no te, se fue, te salió gratis, se te fue, no, che, carretos no, nada, allá hay, se fue carretos, y te salió dos manos, y no te guste, probablemente si tuviera una deuda, también no te la cobra, así que, se aleja nadie. Me quedó también el programa, que vos decías, de la lástima. Lástima a nadie, maestro, decía el hijo de Diego San Filipe, ¿te acuerdan? Y a mí tampoco, lástima porque, ¿qué tengo? Fue lejos, te digo, yo un tipo, no más, como dos gampas, dos piernas, los piernas tengo, sí, los brazos, un brazo medio medio, pero, que se le dijiste, que lástima, ¿no? que a veces yo, y en un video también lo vi. Sí, no, lástima, dicen, no, pobre mi la, por lo menos que el boludo, ¿qué te pasa? Yo soy igual, sirvo para, ¿habrá cosas que no sirvo? Antes tampoco serviría, ¿eh? Entonces, no, seguramente, pediré paciencia, si hay un día, que me ha pasado, que yo odio, faltaba el laburo, cuando estuve en esa época de depresión, que fue hace no mucho, un par de veces dije, chico, cuando yo lo llamo a mi jefe, yo le dije, lo único que te pido, le dije, quizás me pase, me dijeron, por suerte, tenés la suerte, y después, bueno, esto que te voy a contar también, no mire con una charla planeada, no lo planeo, eso, cuento, es que no jueces, es que hay gente, laburo excelente, colegas impresionantes, la verdad, y me dijeron, eso es mejor psicóloga, Emiliano, no te lo hiciste vos, o sea, la gente te quiere es por vos, no te quiere es porque te quiere, y me empecé a creer un poco, sí, si las cosas bien son buena gente, buen tipo, me van a querer, siempre estuve cerca de parar la mano, sí, vale con la pena, no es que, las personas en mi jefe, si no, soy buen tipo, y lo digo, no tengo, nunca lo robé a nadie, pago todo, ser y parecer, o sea, si yo digo, no voy a intentar chupar y manejar, no voy a estar escabiado, ni escabo en un jefe, no manejo, porque, tengo una función, pública como periodista, me parece, si digo algo, o cuento algo, no lo puedo hacer, me parece, esto no me dice que no me puse pedo nunca, sí, un montón de veces, pero, manejar no maneje, eh, pero, a lo que voy, ahora me voy a agarrar el sello, porque no me puse, no me puse, pero de lástima, no, lástima, no, no me tengan lástima, si de acá se le dicen, sí, ya pobre, buen pibe, sí, buen pibe, sí, no, sí, no, no, no me limoné en nada, me querés, no querés, no querés, no querés, no querés, es que la idea, ¿está la energía ahora? ¿está la energía ahora? es como la primera cita, no, 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 está tu familia acá, no, 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 yo te dije, no, no, no. Me he ido a tirotear, yo sabía. No sé si alguien quiere preguntar algo, porque si no, yo le sigo preguntando. Yo te quería, Nico, volviendo a lo que decía Rodríguez, Nico, yo el micrófono se escucha. Claro, porque si no, Sergio, pobre, te voy a ir acá. Matías, Sergio, perdón, eso es en la otra cosa. Yo ahorita preguntaba a él, ¿qué era lo que te había frenado para decir el diagnóstico? Me gustaría que lo cuentes. Y por ahí lo importante que es, no solamente para el Parkinson, para cualquier enfermedad que lo dijiste recién, el hecho de poder comunicarlo, transmitirlo y decirlo, ¿cómo te libera para un montón de cosas? Yo tenía muchos problemitos con el laburo. Lo saco, de pantalla a afuera. No estoy mucho en pantalla, es cierto, pero estoy. Y a mí, a los periodistas que hacemos televisión, estar en tele nos sirve seguir estando, por más que haga radio todos los días. Sí, tenía miedo, no tenía nada. Yo no serví a mi jefe directo ni a empleadores por no hacen competencias. La productora de él. Se lo digo a mi jefe y el otro me llama al recurso humano, que me limpiaron como un ajo. Empecé a hacer los números. Me dijeron que tenía, le cuanté todo, y me dijo, bueno, yo ya esperando, bueno, jugando polos. Tres pagos, no sé. Digo, pero no. Nada, nada, nada. Y eso me tranquilizó mucho. Después lo hice público. Lo que no puedo decir antes, me liberó un montón. Un montón porque yo ya no tengo más problemas. Es decir, esa bola, esa angustia de decirse, cualquier angustia que tenemos nosotros, que decimos, ¿qué hago? ¿Lo digo? ¿No lo digo? Y yo me recontra, esa soltada mochila me hizo recontra bien. Y ahora cuando tuve la suerte o lo que he hecho o como soy, de que la agencia de Diego Parkinson es muy natural. Yo puedo jugar en pasapalabra. ¿Quién fue el primer ganador de pasapalabra? ¿Se acuerdan? Brian Parkinson. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo largo? Sí. Yo no lo había hecho, está bien. Pero me persigue. Yo no lo persigue. Bueno, empecé con el pasapalabra. Yo pasapalabra lo jugué si hago en mi mefamera. Cuando se enteran los chicos de pasapalabra de la producción, dicen, no, mirá vos, pero flaca, jugó un buen amano a Cristian Sancho, abdominales no, pero le jugué y le gané, para que vean que son una cara bonita, con un cuerpo bonito. Y los juguetos lo compartimos. O sea, entre los dos le ganamos a todos. No digo, cognitivamente estoy perfecto. A veces, capaz me he puesto una palabra, una... Pero, digamos, le digo, invítenme de vuelta. A la hora que nos invité, estábamos grabando, va a ser el programa de viaje que viene. Iván hace el programa de viajes y grabo todo. Y cuando hicimos el programa ahora, que grabamos un programa en dos semanas, Iván terminó el programa. Le dije, te veo re bien. Mira, hablamos de este programa. Yo, así que lo he metido. Iván es un fenómeno. Divino, divino. Lo que ve en la tele es así. Y él me dijo, te veo re bien. Pero lo tomó con más. Así que dale, sería así. Así que lo he metido. O sea, saben que lo tengo, no lo oculto. Si me ven mal, me gustarían más. Y yo, no. Dame. Bueno, dale. Yo por eso les conté al principio. Dame la gimnasia facial, donde muevo la cara. Todos los días gimnasia en una lengua. Ajén. Los labios. Digamos, hago mucho laburo de fonodiología, que empiezo bla, 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 bla. Trato de hablar con... Que se note bien la pronunciación. Las vocales. Siempre tratando de mover. Después, bueno, con las manos. No sé. Ya les digo. Hago tantas fuerzas. No hago tantas... Ya no necesito. Ya está. Si cayó, se cayó. Lo mantuve hasta cuando pude. Ahora ya. Ahora elasticidad. Y bueno. Y pectorales se cayera. Que va a ser. Es así. Pero bueno. Nada. Que sumino un nuevo... Un nuevo miliano en este caso. Y como te digo. De la manera no sé que es esa. Pero sí. Al principio conmigo. Y tampoco tengo que fácil. Sí. Yo tengo un problema. Entre otras cosas. Porque el guacho este. Que jode un montón de cosas. Por ejemplo. Yo tengo un problema. Me codo la vejiga. Porque se mete en todo el lado. Yo no... No vacío la vejiga. Estoy hablando de un sueño muy grande. Pero bueno. No vacío en toda la vejiga. Entonces. En un momento. Me hago pis. 30 segundos. Si en 30 segundos no sé pis. Pis. No tengo control. Entonces bueno. Tengo una pastilla. Que por supuesto es de por vida. ¿No? Pues todos los míos. Final. Eh. Bueno. Yo tomo una pastilla. Y me dan ganas. Pero tengo un minuto y medio. O sea que. Llego. Llego. Cuando un arbolito llego. O sea. Con Sergio no. Desde Medio Blanca. No para uno no es. Pero acá estoy directo. Eh. No bueno. Nada. Te acostumbrás. Tampoco es. Nada. Yo lo tomo más naturalmente. Lo tomo más naturalmente. Solo lo tomo más naturalmente. Todo lo tomo más naturalmente.